Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y se lo estábamos diciendo en el editorial. Si Puche concluye que Sánchez le ha teoreado, ¿cuál será la venganza? Según Libertad Digital, la venganza será de las que hace época. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Garaciano Palomo. Buenas noches, don Garaciano. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, sin entrar en detalles, mi querido amigo. Buenas noches a todos. Feliz año, que no nos hemos deseado feliz año. Igualmente. Don Graciano, si Sánchez está toreando a Puigdemont, ¿Puigdemont va a hacer una venganza que va a crear época? Bueno, eso acabo de escuchar que dice Libertad Digital. En realidad, lo que ha demostrado el prófugo es ser un tío muy frío, jugar muy bien sus cartas y la venganza puede ser dejarle caer, que es lo que debería haber ocurrido. Pero vamos a situar en sus justos términos el quilombo este enorme que se montó después y que propició los resultados electorales del 23 de julio. Puigdemont no es nada. Puigdemont son siete votos parlamentarios y trescientos y pico mil votos electorales. Quien le ha dado y le ha inyectado pena a los anabolizantes políticos es Sánchez. Entonces, quiero decir que Sánchez lo tiene muy fácil, que es llegar a un acuerdo con el Partido Popular, que no va a suceder, porque lejos de eso está levantando un muro, aunque luego pide Árnica para estudiar los decretos. De modo y manera que la venganza de Puigdemont, que no es nada, nada en España, mucho menos en Europa y un poco en Cataluña, es dejar caer a un gobierno que en sí mismo es insostenible, como se vio el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Pues no hay parangón en el mundo libre y mucho menos en el contexto nuestro de la Unión Europea. ¿Qué sucede? Sucede que si le deja caer a Sánchez, ¿qué? ¿Qué? ¿Se va a encontrar con una mañana muy fría? ¿Qué es que va a continuar siendo perseguido por la justicia? Pero de momento, Don Granciano, Sánchez, siempre cede ante Puigdemont. Ya lo vimos en miércoles pasados. Sí, pero es que ya, si tú le vas a dar la amnistía, que se la va a dar de acuerdo con los términos que quiera el prófugo, ya solamente le queda la Catedral de Burgos o la Alhambra de Granada para transferirle. Porque ya también la memoria de Colón se la van a apropiar. De modo que es que hasta aquí llegó el agua. Es decir, pero si es que a Puigdemont no le interesa que caiga Sánchez. Sánchez es un auténtico chollo para Puigdemont. Puigdemont y el resto, y para Bildu, y para Esquerra, y para Asumar, que tampoco es nada. Es decir, que es que no nos engañemos porque el otro día se amenazó, amaneció en España el miércoles pasado pensando que se iba a organizar la de Dios es Cristo y que iba a caer, a derribar el gobierno porque iba a perder la primera votación de la actual legislatura. ¿Y qué pasó? Pues que se ausentaron, que les dieron lo de la inmigración, como ha dicho hoy ese gran estadista apellidado López, que se hizo de aquella manera. Bueno, sí, pero le salvó la votación. De modo que sin Sánchez Puigdemont vuelve a las andadas. Prófugo más prófugo.